A veces no puedo más Los sentimientos volverán Siento que se quedarán Pero lo tengo que lograr A veces no puedo más Los sentimientos volverán Siento que se quedarán Pero lo tengo que lograr Voy caminando en mi destino La vida se complica Curando las heridas que esta vida perjudica Soy un hombre como tal Ganándose la vida El tiempo pasa y pasa Y la vida de mis padres poco a poco se termina Nunca tengan dudas Que de ustedes me he olvidado Eso nunca para mí La familia es bien sagrado Me arrepiento de alejarnos Algo que yo me he guardado Como quisiera dedicarles Todo el tiempo que me queda Con mi esposa y con mis hijos Sin estrés de las monedas Solo espero que algún día Mis deseos se concedan Yo sé que si hay un poder Debe de haber una manera Una manera De podernos Vernos en la primavera Si hay por medios la frontera Y pasarla bien afuera Vivir libre es sin espera El deseo que me queda Es el deseo que me queda A veces no puedo más Los sentimientos volverán Siento que se quedarán Pero lo tengo que lograr A veces no puedo más Los sentimientos volverán Siento que se quedarán Pero lo tengo que lograr La gente finge, se rinde Se pone siempre triste No fue lo que quisiste El darse por vencido Es fácil, es casi Darse pa'l olvido Problemas se acumulan Mucha gente manipula Pero nunca tengas duda Que ese tiempo continúa La familia se preocupa Sigue a pie que el tiempo cura Y si por un segundo Se te olvida quién eres Eres fuerte También eres decente No nadie es perfecto Eso te lo prometo Y si te dicen lo contrario Es algo imaginario No creas los comentarios Eso no es necesario A veces no puedo más Los sentimientos volverán Siento que se quedarán Pero lo tengo que lograr A veces no puedo más Los sentimientos volverán Siento que se quedarán Pero lo tengo que lograr Yo no puedo más